¡Suscríbete! 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 ¿Un colectivero? ¿Es así, Juan? O sea que ya tenés cancha vos en esto. Sí, tuve nueve, diez años en colectivero. Después me largué de camionero. Otros quinte... då siete por ahí. Así que estuve siempre manejando. ¿Así? Bueno, ahora sacué muy bien. ¿Sí? No te da nada de miedo este proyecto. Dijiste sí, yo me largo, ¿sabés cómo manejo? No tengo ningún problema. Bueno, no, el tema es que nos gusta la aventura y bueno, para conocer otros lugares que queremos a esta altura de la vida si lo podemos hacer, bueno ahí nos metemos ¿Y cuándo surgió este sueño esta aventura? ¿Hace cuántos años? Bueno, esto ya lo teníamos proyectado hace 20 25 años, habíamos comprado otro colectivo pero por el tema de trabajo que teníamos nosotros necesitábamos comprar otro camión y bueno, tuvimos que vender el colectivo ese para poder comprar otro camión y bueno y ahora se dio la posibilidad de comprar por eso tienes el proyecto 20-21 que lo compramos en el 21 y bueno ahí se nos dice al comprarlo después pensamos, porque con el otro no pensamos ir afuera, pero ahora con este bueno, yo tengo una hermana allá en Miami le digo, bueno, vamos a visitar la Titi y le digo, está allá hace como 30 años que se fue y bueno, vamos a ver si lo vamos a lograr si, lograrlo, vamos a lograr si no, no lo haré Escuchame, yo estoy viendo pelado ese colectivo pero ¿cuál es el proyecto? cuéntenme, va a haber ambientes va a haber una cama un baño, una ducha ¿cómo va a ser ese colectivo? bueno, atrás de todo va a ser una matrimonial muy bien después van tres cuchetas y después tenemos acá el baño tenemos la cocina de este lado donde va a ir la heladera ya tenemos el secarropa y el lavarropa después tenemos adelante vamos a ir tipo comedor que va a ser para todos los días que después incluso a la noche si tenemos se puede hacer cama bueno, eso ya creo que es bastante para los pero escuchame es más grande que mi casa Juan, tenés lavarropa claro, tenés de todo escuchame vas a tener un living una cama matrimonial obvio que es un montón ¿y cuándo va a ser el proyecto? ¿cuándo calculás que lo van a terminar? para lanzarse a la ruta calculamos que a fin de febrero o principio de marzo ya ya estamos ahí más o menos encarrilados y va todo bien como hasta ahora que nos está yendo bastante bien falta nada pues ya tenemos todo lo de adentro lo tenemos ya todo comprado claro Juana ¿van a viajar solos o va a viajar el nieto también? que creo que está siendo de camarógrafo ahora ahí un ratito ah sí voy con él si no, no se haría tan rápido sin la ayuda de él no podríamos hacerlo así que la ayuda de él es muchísimo y él es el que hace todo él dirige escúchame yo escuché o si no escuché mal hay tres cuchetas en ese motorhome entonces serían ustedes con la cama matrimonial una de las cuchetas para el nieto y las otras dos ¿qué serían? ¿para quiénes serían? y bueno uno sería para la para la nena y y otro para otro nieto postizo que tengo así que bueno ya están y si llega a venir ya están anotados digo para el viaje ellos ahí ya firmaron sí, sí, sí sí, seguro sí escúchame ¿y van a estudiar a distancia los chicos o ya no están en edad de estudiar los nietos? no, la nena sí va a estudiar sí sí, tiene que estudiar tiene seis años ay, te llevas la de seis años me muero y claro va a estudiar a distancia debe estar como loca con el proyecto este con los abuelos ay, sí ella ya ya quiere estar en México claro, obvio ¿en cuánto tiempo lo estiman? Juana ¿cuánto tiempo van a tardar más o menos en el recorrido? sí, yo supongo que cuatro años más o menos en ir y volver ah, te vas a tomar un tiempo lindo digamos no, es un proyecto a largo plazo muy bien sí, no, no para nosotros como estamos ahora lo disfrutamos ahora me encanta escúchame pará ¿ustedes son muy coquetos o yo puedo decir la edad que tienen? nada, sí podés decir la edad a mí la edad no me puedo decir ok entonces tienen más de 70 y ¿dónde se imaginan cumplir los 80 años? ¿en qué país hay en el viajecito? eso depende porque donde más nos guste ahí nos vamos a estar algunos días más los lugares lindos que nosotros veamos que podemos estar y bueno ahí nos vamos a quedar para disfrutarlo para ser bien se pende y según el permiso que nos den ahí también claro y de a dónde vamos me dice un pajarito que a ustedes les gustan mucho las playas de Brasil que hay mucha chance de que estén ahí en Brasil para los 80 quizás puede ser sí, hay una posibilidad que lleguemos primero a Brasil sí y después arranquemos para volar estamos ahí criándola pero estamos viendo también la posibilidad de que podamos hacer un año acá en la Argentina claro queremos nuestro país y hay un hay un conductor designado 100% y van a parar a descansar por supuesto o no o habrá varios conductores ahí en ese motor Juan no acá está también el nieto tiene 22 años y ya está agarrándole bien la mano al micro así que supuestamente va a manejar también claro claro muy bien también me han contado que Juan es muy amante del físico culturismo que hace pesas ¿seguís haciendo pesas Juan? sí no tanto como antes pero hago porque me agarró la verdad que me agarró el el conmigo me agarró muy fuerte te dejó ahí medio medio me dejó medio pero ahora estoy empezando a practicar de vuelta así que estoy estás en forma ¿va a haber pesas en la motorhome o ya es muy complicado? Juana te dijo no dejate hinchar con las pesas ocupan un montón de lugar no no si vamos a tener que llevar porque vamos a tener que ir practicando un poco para estar más o menos en estado si no no vamos a poner más ¿cuánto peso levanta Juan? porque me da curiosidad ¿cuánto peso llegaste a levantar? bueno de una manera así de si a los 17 años hacía 10 repeticiones de pecho en banca con 86 kilos un grosso una cosa de loco y a sí no creo Juana nunca se animó Juana ¿te animaste alguna vez? un kilito dos kilitos nada sí hago pero con la más chiquitita sí sí me gusta porque yo me imagino que después de tantos años juntos hay muchas actividades en donde uno se las comparte y se termina mimetizando ¿cuántos años hace que ustedes están juntos? y 57 años 60 que desde que nos conocemos muchísimos juntos casi que estamos hacemos todas las actividades juntos ¿cuál es el secreto para estar casi 60 años juntos y con este proyecto que está buenísimo que es una mega aventura ¿ese será el secreto Juana? ¿tener proyectos aventuras desafíos? y sí yo creo que sí también el amor la paciencia lo que pasa es que yo soy muy tranquila él es un volcán pero polvorita no tiene congreso claro entonces vamos bien se complementan no tenemos tiempo para quedarnos porque hay tantas cosas que hacer estamos siempre proyectando algo casi bueno me imagino que vas a dividir o van a dividir entre todas las tareas que se hagan ahí adentro porque digo la convivencia en un espacio pequeño a veces es compleja lo hemos ya lo hemos pasado en pandemia ¿no? muchos la convivencia tantas horas en sobre ruta en un lugar chico digo va a haber que tener colaboración en las tareas ¿o no Juana? ah sí ahora sí acá en casa lo hago yo los mismos pero creo que cuando viajamos todos van a aportar algo me encantó hablar con ustedes la verdad es que es hermoso el proyecto que tienen ojalá la fecha sea febrero 2023 como nos han dicho y les deseamos un viaje hermosísimo y por supuesto queremos estar ahí en la primera imagen cuando hagan ese primer kilómetro de ruta vamos a decir las redes arroba proyecto Miami 2021 para quienes quieran seguirlos a ustedes a través de las redes y ver esta locura hermosa que van a emprender junto a sus nietos Juana Juan gracias por estar hoy presentes en Conexión Jubilados gracias gracias un beso grandote que a mí todo bien un beso grandote gracias gracias Gracias.